Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No me ha tocado en defensa, que era el vídeo que quería grabar en esta partida, pero igualmente, estamos en ataque y vengo a jugar con una de las armas que yo personalmente no he utilizado o no suelo utilizar, no porque sea mala, sino porque siempre prefiero utilizar una pistola y por eso hoy, amigos, amigas, no sale en pantalla, no sé por qué, pero vamos a jugar con la Gonesis. Para la gente que no conozca este arma, os la resumo muy rápidamente, es un arma que solamente tiene un disparo, pero con ese disparo puedes abrir desde una trampilla sin reforzar, desde una puerta de castle, desde una barricada normal y corriente, puedes abrir lo que tú quieras, romper un maestro, romper una frost, romper un escudo, pero solo tienes una bala. Es un arma que sí que es cierto que se suele utilizar sobre todo en competitivo, así en ranked más serias como tal, pero yo nunca la he utilizado o no suelo utilizarla por el hecho de que como soy un puto fragger de mierda y este arma precisamente para matarlo es, porque creo que en el pecho quita, en cualquier parte quita 10 de vida o así, aproximadamente, 10-15 de vida. Es lo que os digo, tipo, es un arma que no uso porque siempre prefiero utilizar una pistola, pero eso no quita de que sea un arma muy, pero que muy buena, y eso es lo que vamos a ver en este vídeo, así que nada, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo sale, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo, me he pillado un lío, no porque la habilidad me guste, sino porque ya sabéis que este arma me vuelve completamente loco, así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Me gustaría ganar esta partida, vamos a ver si lo podemos hacer, ehm, ¿podemos entrar a estos rápido? Pregunto, podemos entrar a estos rápido, vale, vamos a aguantar aquí, vamos a aguantar aquí, quiero utilizar la, la habilidad, eh, me gustaría utilizar la habilidad. La habilidad, la verdad, el arma. Tengo uno cerca, en ático. No me lo puedo creer, que justo, justo cuando literalmente me muevo, mira, 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 justo cuando cambio de ángulo, tío, el pavo me sale, pero cómo puede ser tan, mira, mira, y este pavo dejado apuntar y le sale también, pero tío, cómo voy a tener tanta suerte, no me lo consigo explicar, de verdad. Ni he enseñado el arma, gente Bueno, no pasa nada Lo mejor viene para el final No os preocupéis, a ver si en esta segunda ronda Puedo utilizarla un poco más, la verdad Pero bueno, Super XD, sinceramente Es que, a ver, se pueden hacer muchas cosas guapas Con este arma Que vais a ver a continuación En esta ronda 100% sí que vais a ver Cómo realmente se utiliza este arma O para lo que la voy a utilizar Yo, porque realmente para lo que se utiliza Es para romper utilidades Como pueden ser escudos desplegables En este caso, Melusis Vansis de Melusis Azamis también a larga distancia No tiene caída de bala, es un arma que no tiene caída de bala Así que realmente Está bastante, bastante bien Tío, no sé por qué no me sale el arma aquí La verdad, no lo consigo entender Pero bueno, la vais a ver ahora en el juego, coño, no os preocupéis De verdad, tranquilos Esta primera ronda es para que, bueno Se intenten convencer, la verdad Si es que he jugado antes una partida en el mapa De territorio remoto, que no sé cuándo tendréis este vídeo Y si lo habréis tenido ya la partida de territorio remoto Pero que básicamente ha sido el mismo comienzo Al principio me matan de una manera súper absurda Y luego ya la partida pues Sale bastante, bastante Pero bueno, no pasa nada Es lo que hay, esto es lo que tiene Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vea, va, me gusta Vamos allá A ver dónde están ¿Están arriba? Bueno No sé de dónde están ¿Dónde están arriba o abajo? A ver Abajo creo que no está No he escuchado nada Vale, pues van a arriba Vale, pues van a la misma zona Pues podríamos A ver, es que quiero hacer un rush con esta arma, la verdad Me gustaría pegar un rush que no se lo esperasen Sinceramente Me gustaría, pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Vale, tengo un pulse Ojo con un pulse Ojo con un pulse Porque nos puede joder bastante la vida Lo que sí podríamos hacer es tomar la zona esta rápido Como hemos hecho Y que esta vez La melusi no nos joda, ¿sabes? Vamos a ver si puedo matar al Vale, no está ahí Me gustaría matar al pulse ¿Dónde está el pulse? Llego Muerto Me gusta ¿Vale? Muy bien Vale, tengo un pavo aquí cerca Muerto esto ¡Ay! Le he tirado mal, perdón ¡No! ¡Ay! Tengo un onáutico ¿Vale? ¿Esto cómo está? Vale, tenemos un onáutico Vale Sí, bueno Último Bueno, el último matáis, ¿no? Buena, eso es Vale, vale, vale A ver, realmente no estoy utilizando el arma Para absolutamente nada productivo Pero bueno, por lo menos lo habéis visto Para qué se utiliza, ¿no? Que es realmente, pues eso Lo que os digo Una bala Que no tiene caída Que rompe cualquier cosa Que no esté reforzada Lógicamente, ¿no? Vamos a seguir utilizando a Leon La verdad Vamos a seguir utilizando a Leon Me gusta No sé por qué la Zami Bueno, supongo porque Se habrá Dado la vuelta En este caso el caíz Y la Zami, pues Habrá vuelto pensando De que no habría nadie en el pasillo Y por eso ha ido tan distraída Pero bueno Bastante, bastante bien Nos hemos cargado ese pulse Que era el que más nos podía joder Así que bastante, bastante Me gusta Vale, perfecto Gente, ¿qué podríamos hacer Para que nos Hiciésemos una play Muy guapa con este arma? Tipo, a ver Es que yo lo que Antes de hacer este vídeo Yo he pensado En simplemente romper Una barricada O una pared de castle O una puerta de castle Y pegarme la roseada Que flipas Al punto Pero es que no estoy viendo La oportunidad para hacerlo ¿Entendéis? Tipo, si veo que cierran La puerta doble De... Ay, me voy a ver dentro Que joder, la grandísima Vale Si veo que cierran La puerta doble De... Del punto este De aquí abajo De principal Os juro Que intento hacer Un ruso interesante Os lo juro, eh Os lo juro Porque las trampillas Las van a reforzar Así que por las trampillas No creo que podamos Hacer gran cosa Aunque Habría que echarle Un vistazo a las trampillas De momento hemos visto Que han reforzado La de principal Supongo que la de meeting Y la de servidores También está reforzada Porque trampillas También podemos romper Con este arma ¿Vale? Así que nada Por cierto Hay alguna que otra Para este arma Bastante goz La verdad Bastante... Bastante interesante Pero bueno No me matéis Por favor Vale Ok, esto Lo tenemos aquí puesto Vamos a ver Esto como lo tenemos Esto lo tenemos abierto XD Vale, pues ojo Porque pueden subir El principal, eh ¡Uh! No tienen cerradas Las trampillas, gente Pues esto es muy bueno, eh Esto no... Eh... Literalmente Nos podríamos... Nos podríamos Nos podríamos abrir Paso por meeting, eh Porque en meeting No hay nadie Hay dos personas Aquí la madre Que me parió Hostia puta Me estoy pegando La broneada de mi vida Buah, escúchame Me voy a tirar de la tampilla No hay nadie, bros No hay nadie Quita, quita Corre, corre, corre Corre Aunque creo que el... El este... Escúchame, mentira Último está... Bien, ha localizado Una bomba ¿Bueno? Último miembro de los enemigos Vivo Último está... Último está... Este momento Grande, mis chavales Grande, sí que es lo que os digo Lo mejor Viene al final Y era La última ronda de ataque Vamos Sí señor Qué buena ronda Tío Bueno, estamos cuatro, ¿no? Ah, vale Es que había visto que se había ido uno Y digo, a lo mejor se ha ido uno Del otro equipo Como le he hecho tan... Vamos, le he pegado una bocetada Al otro equipo Increíble, la verdad Le he metido una hostia Ese pulse que estaba Mirando a las mil maravillas Esa azame que no sabía ni dónde estaba Ese lesión que se habrá quedado pasmado Y ese doc que se ha cometido la mejor flash de su vida Increíble, la verdad Increíble, la verdad Increíble Increíble, la verdad Qué guapo, qué guapo Me gusta Bien, pues bueno Aún así Siendo un arma Que menos Uso Que diría que es el arma Que menos he usado Dentro del juego Joder Se pueden hacer cosas con este arma No es un arma No es un arma mala No es Lagone 6 Es un arma Bastante interesante Dejémoslo así, ¿no? Pero bueno Veremos a ver qué tal La verdad Dejadme aquí abajo en los comentarios Si habéis llegado a este punto también Si vosotros Utilizáis Lagone 6 O no ¿De qué De qué equipo sois? ¿De utilizar Lagone 6 O de no utilizar Lagone 6 Creo que a día de hoy La tienen Leon La tiene La tiene Yana Si mal no me equivoco La tiene La tiene más personajes La tiene Creo que también No sé quién la tiene más No sé quién la tiene más La verdad Tipo Fuce Creo que también la tiene A lo mejor No, Fuce creo que no la tiene Igualmente O no, no lo sé Pero sé que Yana Y en este caso Leon la tiene Pero bueno Vamos a ir amigos Me gusta Qué bien Qué buena Qué buena rueda Vamos a poner esto por aquí Vale Vamos a poner esto también por aquí Vale Perfecto Vamos a poner esto aquí Va Cuando entre Para cuando entre Qué voy a hacer Que de la ventana apago Vale Vale Ok Yo ando en E6 Van a rusear Sí Están ruseando Están ruseando Es guay Vale 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 Vamos a aguantar aquí Vamos a ver qué tal Hay que guardar Valdas No confiemos Se está abriendo Torre grande Vale 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 Tengo una persona en trofeos Vale 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 Hacemos una persona en ventana Window Double window Vale 11 balas No sé malísima Tío No sé malísima Tío Ah La he cagado Juan ahí son trofe ¿Vana? Window ¿Ve qué fue Window? De las 1 Diría que Diría Yeah A tu no A tu no Pero lleva cuidado Lleva cuidado Porque no sé si está en No sé si está en la ventana principal Ah mira Lo tenés No ¿Por qué haces eso bro? Vale Bien Ya está ¿Buena? ¡Buena! ¡Vamos! La he cagado con el jackal ¿Eh gente? He tenido poca sangre fría La verdad Pero bueno Bastante nice Tenía ahí la kill asegurada Y por ser una ansia Sin querer matarlo Me la he llevado Pero bueno Buena partida amigos Utilizar La ganas y si os gusta Like, suscripción Y nos vemos En la próxima ¡Chau chau! Adiós y Dios Que buena partida tío Me ha gustado la verdad Muy buena